No solamente es la cuenca Molleturo-Naranjala, deberían dar una declaratoria de emergencia a todas las vías de la SUAE para que el gobierno pueda invertir y pueda sacar recursos para darles mantenimiento a estas vías, un mantenimiento correctivo total e inmediatamente procedan a entregar a las concesionarias para que empiecen a cobrar peajes. Si nosotros no nos oponemos, los sectores productivos, no nos oponemos a pagar un peaje, pero si tenemos unas vías muy malas, claro que nos quejamos porque no pueden llegar nuestras materias primas, Freddy, para nuestros productos, no pueden salir nuestros productos terminados. Le tenemos al ministro Carrera, que es un ministro nuestro, cuencano, un tipo que conoce de la A a la Z el tema de realidad porque fue prefecto, fue alcalde, una persona que sabe lo que está metido. Nosotros no estamos acusando al gobierno absolutamente de nada. Esto es un tema coyuntural que viene de muchos años atrás. Voy a hacer un llamado al ministro Carrera, quien yo sé que va a venir a la localidad nuestra, a nuestra cámara, con mucho agrado porque, como le digo, es una persona cercana a nosotros y que nos escuche, trabajamos juntos. Vamos a pedir que el ministro venga a la ciudad de Cuentas para pedir la declaratoria inmediata de las otras vías y poder dejarlas en estado externo y que se puedan concesionar.